¡Suscríbete al canal! Tú, como eres mi primo, ¿puedes enseñarme cómo se juega? ¿Qué? ¿No sabes qué es Among Us? Bueno, Baby, Among Us es un juego que se trata que tú, como eres un tripulante, tendrás que hacer todas tus tareas y evitar que el impostor te mate y tú tendrás que investigar quién es el verdadero impostor. Y ten cuidado porque si el juego te escoge como impostor, tú tendrás que matar a todos. ¿Ahora entiendes? ¡Ah! Sí, ya entendí todo. ¡Qué bueno, Baby! Por cierto, Freddy, ¿podrías demostrarme quiénes son estos jugadores los que están jugando? Bueno, está bien, Baby, te voy a mostrar quiénes son todos estos jugadores mía. Bueno, ya conoces a mis mejores amigos, esta chica y Fredbear. Fredbear a veces lo fundamos porque puede ser el impostor debido a su cara tan sospechoso. ¡Pero así es mi cara! Y le está a la chica que puedo que pienses que ella ama la pizza, pero le gusta también ser la impostor. ¡Me gusta la pizza! ¡Y ser el impostor! Luego está Celeste Freddy y Inver de Foxy. A ellos les gustan ser impostores porque se han convertido en los maestros de los mejores impostores. Así es, eso es verdad. Y déjame contarte, Baby, que ellos sí que son los mejores amigos. Luego está Nightmare Foxy que él es nuestro enemigo y ha sido el más salvaje de los impostores y más salvaje de las tripulaciones. ¡Si me votan, los mato! Luego está el Dr. Tom Gato que le gusta revivir a los tripulantes, pero el juego no sería tan justo. Por esa razón dejó de revivirlos. Es verdad, sería muy trampa hacer eso. Luego está Mangle que ella es la más linda de estas tripulaciones y la más linda para ser impostores. Finalmente está Naranja que él ha sido el mejor tripulante porque siempre hace sus tareas y no sabes que vale su verdadero nombre. Puedes llamarle mejor Naranja. ¡Vaya! ¡Hay 10 tripulantes! Sí, pero hay dos impostores entre nosotros. ¿En esta sala? No, Baby, esta es la sala donde nosotros estamos preparando para el próximo juego y comienzará el próximo juego justo ahora. No, Baby, esta es la sala donde nosotros estamos preparando para el próximo juego. ¡Oye, espérame! Eh, oye, Freddy, ¿para qué se ve ese botón lo que veo? Eh, pues ese es un botón de emergencia. Solo tienes que presionarlo, pero solo úsalo si es muy importante. ¡Ah! Bueno, Baby, ahora sin me disculpas, tengo que hacerte a ellas por otras partes, así que adiós, buena suerte. ¿Qué? No, espera, Freddy, quiero ir contigo. Es que tengo miedo a que el impostor me mate. Porfis, quiero ir contigo. Con que ir conmigo, ¿eh? Me parece sospechoso. O tal vez tú seas el impostor. No, 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 Freddy, no soy el impostor. El juego no me tocó el impostor. ¡En serio! ¿Segura? Sí, Freddy. Ay, está bien, Baby. Puedes ir conmigo. ¡Eh! Pero ten cuidado, Baby, porque el impostor está entre nosotros. Así que vamos. Ay, tanto se demora. ¿Ya terminaste? ¿Qué te demoras tanto? Aún todavía, Verde Foxy. Estoy completamente ocupado con esta tarea que se demora demasiado. Hola, chicos. Hola, Freddy. ¿Y tú cómo te llamas? Mi nombre es Baby. Hola, Baby. ¿Qué es lo que te pasa? Es que lo que pasa, Baby, tiene miedo que el impostor lo mate, así que le dije que pueda acompañarme. Así se sentía segura. Pues, qué bueno. ¿Y qué estás haciendo, Verde Foxy? Pues ahí, esperando hasta que Celeste y Freddy termine su tarea de la comunicación. Esta tarea sí que se demora tanto. Ah, bueno, porque también tengo que hacer la tarea aquí. Pues tendrás que esperar tu turno, Freddy, porque esta tarea sí que se demora. Pueden callarse. Estoy perdiendo la paciencia de esta tarea. Ah, sí. Disculpa. Nos. ¿Eh? Oigan, ¿quién apagó la luz? Ay, no, Baby. Es el sabotaje de la electricidad. Eso significa que estamos perdidos. El impostor nos puede matar a todos. A todos. Ay, no. El impostor nos va a matar. Freddy, tengo miedo. Y aterrorizando. Ayúdame. A ver, a ver, a ver, a ver. No entramos en pánico, chicos. Estoy seguro que alguien debe estar arreglando la electricidad. Ah, es cierto. Así que no entremos en pánico. Estoy seguro que la luz volverá en cualquier momento. ¿Pueden callarse todos? Estoy... Ah. Ah. ¿Ah? ¿Dijiste algo, Celeste, Freddy? Ah. Oye, amigo. Hey, hey. Por fin. Volvió a la luz. ¿Lo ves, Baby? Te lo dije. Baby. ¿Qué estás miando? Ah. Ah. Bueno, yo... No es lo que parece, Freddy. Oh, por Dios. Tú eres el impostor. Es cierto. Él es el impostor. ¿Qué? No, 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 Freddy. Puedes explicarlo. Es que yo... Pues tendrás que hablar con todos. Vaya, parece que eso pasó demasiado rápido. ¿Alguien puede decirme qué fue lo que pasó? Chicos, no podrán creerlo. Yo sé quién es el impostor. Es... ¿Podrían discutir demasiado rápido? Porque tengo cosas que tengo que hacer en la tarea. Sí, es verdad. Tengo que hacer otra tarea por otra parte. ¿Podrían escucharme por un momento? Yo sé quién es el impostor. Es... Ay, no puedo creerlo que alguien mató a mi querido mejor amigo. Era un buen chico. Y lo voy a extrañar. Bueno, para que ustedes no me culpen, yo estuve en el baño agilando electricidad. Sí, es verdad. Yo lo vi hace un rato. ¿Saben? Yo sospecho a alguien. ¿Podrían escucharme? Ay, ¿por qué nadie me escucha? Apóyame, baby. Pero Freddy, yo nunca estuve en una discusión y... Sabes que me da miedo las discusiones. Ay, baby, no exageres. Es solo un juego. Solo tienes que discutir. Nada más. Apóyame. ¿No sientes que tengo miedo? Yo digo que el impostor es Fredbear. Ay, ahí va otra vez. Creo que lo que dice Mangle es verdad. ¿Aún me vuelven a culparme a mí solo por mi cara? No, es solo porque estuviste escalado toda esta reunión. Creo que Mangle tiene razón. Además, no ha estado hablando durante todo este tiempo. Sí, y también su cara se parece sospechoso. Ay, ahí vamos otra vez sobre mi cara. Pero, ¿por qué no es culpa a Nightmare Foxy? También tiene su cara tan... Pero tan rara y sospechoso. Oye, yo solo tengo mi cara tenebrosa. Pero eso no significa que yo sea el impostor. Escúcheme todos. Fredbear no es el impostor. Es... A ver, vamos a hacer esto. A los que están a favor de funar a Fredbear sin tener pruebas ni tampoco dudas, sin que nadie lo defienda, digan todos yo. ¡Ya! ¡Ay! No puedo creerlo. Esta es la tercera vez que me funan. Van a pagar todos. Ya vean. Ya ve... Bueno, está bien. No se equivocamos. Fredbear no es un impostor todo este tiempo. Eso es justamente lo que estaba tratando de decirles. El impostor es... Continuamos con estas tareas antes que el impostor nos mate. Vamos. Uy, es porque nadie me escucha. Tal vez porque eres un poco renegón. ¿Qué? ¿Que soy un qué? No, nada. Tranquilo. Mejor continuemos con estas tareas. ¿Vamos? Está bien, continuemos con estas tareas. Vamos, acompáñame. Ah, Freddy, ya digamos. Ay, baby. ¿Podrías dejar de estar en mi espalda por un rato? Lo siento, Freddy. Es que tengo miedo que el impostor me mate. Ay, baby. No te preocupes. Además, puedes irte sola. El impostor no te va a matarte, pero si ves que alguien muy sospechoso, ven a verme, ¿ok? Solo vete a hacer tus tareas. Yo por mí ya salí la otra. Está bien, Freddy. Pero ve con cuidado, ¿ok? Yo ya me voy a hacer otras tareas por acá. No, por acá. Ok, recuerda. Si me necesitas, grita. No te preocupes, baby. No te preocupes, baby. Todo está bien. Todo está bien. Solo, tranquila. Tranquila. No hay tiempo que escalofriarse. Por fin ya terminé con la tarea de la comunicación. Hola, baby. Hola, Dr. Tom Gato. ¿Qué pasa, baby? Te veo un poco asistada. Es que tú sabes, impostor, matarme. No te preocupes, baby. Todo está bien. Además, el impostor no te va a matarte si estamos juntos. Ahora, si me disculpas, tengo que hacer otra tarea acá. Ok, yo por mientras me de portaparte. Adiós. Ok, ahora voy a hacer la tarea de la tarjeta. ¡Lo odio! ¡Ay, cómo lo odio! ¿Ah? A ver, ¿cuál es el orden? Uno, dos, tres. Hola, Naranja. ¿Ah? Ah, hola, baby. ¿Qué haces? Ah, bueno, nada. Solamente voy a hacer mi tarea, que debe ser aquí. Ah, bueno, está bien. Puedes esperar por un momento porque esta tarea parece muy difícil. Ah, ¿puedo intentarlo? Ah, bueno, está bien. A ver, veamos. Ah, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Listo. Vaya, así que tú sabes mucho sobre las matemáticas, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. Ok, baby. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a hacer la tarea de la tarjeta. Ah, sí, ¿puedo ir contigo? Hmm, no lo sé, baby. O tal vez tú seas el impostor. ¿Qué? No, no soy de impostora. Es que no viste que hice la tarea de esto. Por favor. Ah, bueno, está bien. Ven conmigo. Vamos. Ok. Ay, es por fin. Ya terminé la tarea de la electricidad. Ay, es que tarea tan, pero tan terrible. ¿Quién gritó? Debe ser baby. Prima, prima. A ver, prima, ¿qué fue lo que pasó? Oh, por Dios, pero ¿qué fue lo que pasó? Es que el doctor, yo y él. Permíteme explicarte, Freddy. Es que lo que pasa, yo y Baby encontramos al cuerpo del doctor Tom Gato. Justamente cuando ella me iba a acompañarme para hacer la tarea de la tarjeta. Y lo encontramos así. Ay, no, no puede ser. Verde Foxy lo sabía. ¡Reporta el cuerpo! ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Chicos, el doctor Tom Gato está muerto. Lo hemos encontrado en la sala de comunicaciones. ¿Ah, sí? ¿Y supiste quién fue? No, chica. Yo y Baby lo hemos encontrado así. Chicos, solo escúcheme. Ya sé quién es el impostor. Es... Era un gato tan hermoso, peludo. Porque a mí me gustaban los gatitos. Pero ahora... Se emulló. Sí, es mucha pena. Ese doc me caía muy bien. Bueno, lo voy a echar de menos. Como sea, continuemos con estas tareas. Vamos. Que no, 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 esperen. Yo sé quién es el impostor. Es... Ay, no puedo creerlo. ¿Por qué nadie me hace caso? Mejor continuemos con estas tareas, Freddy. Antes que el impostor nos mate. Ay, está bien. Vamos. No te preocupes, Baby. Solo quédate conmigo atrás. Todo estaba muy bien, Baby. Freddy, me atrás. ¿Qué? Freddy, nuestros amigos... ¡Muyeron! Ay, no. Los mató. Ay, no. Un doble kill. ¿Ah? Tú no has visto nada. Ay, por Dios. Baby, ¿sabes lo que eso significa? ¿Qué es hora de gritar? No, Baby. Eso significa que los verdaderos impostores son Nightmare Foxy y Verde Foxy. Y lo voy a decir a todos. A ver... Mejor a... Mangle. ¿Qué? ¿Tan rápido? Sí, hay que discutir esto rápido. Porque tengo que hacer otras tareas por otra parte. Chicos, ya sé quiénes son los impostores. Es Nightmare Foxy y... Nightmare Foxy. Lo sabía. Desde el principio. Vaya, vaya, vaya. Parece que todos ya supieron que yo era el impostor. ¿Cómo supiste, señor detective? Muy fácil. Veas, todo comenzó a ser como un rato antes que Freddy lo reportara. Porque hace un rato me fui al baño para arreglar la electricidad. Hasta que escuché... ¿Mmm? Y dije... ¡Oh, por Dios! Iba a presionar el botón. Pero de repente... Y así fue lo que pasó. Sí, naranja. Sabemos que el impostor es Nightmare Foxy. Pero también es... Bueno, parece que ya perdí. Y los voy a matar. Muy bien. A los que están a favor de votar a Nightmare Foxy. Que alguien descubrió quién es el verdadero impostor. Así que todos digan... Yo. Yo. Ya valió. Ya valió. Muy bien, chicos. Nos falta un impostor más. Ahora continuemos con estas tareas. Vamos. Ay, no puede ser. Casi me escuchan. Bueno, no importa. Vamos, baby. A que terminan estas tareas. Ok. Ay, odio esta tarea. Ni siquiera entiendo. Pero... El número 2 sigue el 7. Freddy, ¿no crees que digas aprender matemáticas? No. Ay, vamos. Como sea. Iba a hacer otra tarea por otra parte. ¿Ok? Sí, sí, sí. Haz tus tareas, baby. Por otra parte. Okidoki. Bueno, está bien. Ahora voy a continuar con mis tareas. A ver... Esto no se va a demorar mucho. Una eternidad más tarde. Ay, vamos, baby. Piensa, 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 piensa. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ay, por fin. Ay, bueno. Voy a hacer otra tarea por otra parte. Ah, hola, naranja. Espera, ¿qué, qué, qué? No puede ser. Lo sabía desde el principio. Le voy a decir a Baby que el impostor es Verde Foxy. Escucha, prima. Ya sé quién es el impostor. Es Verde Foxy. Le he estado diciendo a todo el mundo para que votara a Verde Foxy, pero nadie me hacía caso. Así que, por favor, votalo. ¿Estás loco, Freddy? Yo no soy el impostor. Solo fue una coincidencia en primer lugar. Eso es lo que diría un impostor. Ay, vamos, Freddy. Yo no soy el impostor. Créeme. No lo creo, Verde Foxy. No voy a quedarte en tus mentiras. Baby. Vota a Verde Foxy. Él es el impostor. No, vota a Freddy. Él debe ser el impostor. No, a Verde Foxy. A Freddy. Verde Foxy. A Freddy. A Verde Foxy. A Freddy. Ah, lo siento, chicos. Es que estoy muy confundida. Yo no sé quién es el verdadero impostor. Que ya te dije que el verdadero impostor es Verde Foxy. Ay, Freddy. Te pasaste de la raya. Entonces no me deja más opción más que votarte a ti. Y yo te voy a votarte a ti. Baby, votalo. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¿Number Foxy creíces que el verdadero impostor era mi primo? O sea, quiere decir que... Así es chicos, yo era el impostor todo este tiempo, y ustedes no se dieron cuenta. ¿Qué? ¿Tú y Nightmare Foxy eran los impostores todo este tiempo? Sí Freddy, todo este tiempo. Pero, ¿cómo lo hiciste para que Freddy me culpara a mí que yo era el impostor todo este tiempo? Muy fácil, Verde Foxy, eso fue lo que pasó. ¿Recuerdas cuando se fue de la luz? Bueno, cuando estuve detrás de Freddy, me aproveché a matar a Celeste Freddy con mucho cuidado. Y me aproveché de matarlo. ¿Quieren callarse? Que no ven que estoy... Y luego regresé a mi lugar, donde estaban. Y así fue como pasó todo esto. Oh... Ahora todo tiene sentido. Sí, tienes razón Freddy. Bueno, como sea, voy a votar a... ¡Ya sé quién es! ¿A quién? Sí, ¿a quién? Pues eso es muy fácil, voy a votar a alguien para ganar este juego, y es... No puedo creerlo... No puedo creerlo... No puedo creerlo... No puedo creerlo... Gracias.